Y como no cantarte Y como no cantarte Y como no cantarte Y hoy estás a mi lado Nunca, nunca me has abandonado Y como no cantarte Si hoy estás más bella Escribí pensando en ti Viendo las estrellas Embriagándome de tu mirada Calidad Acompañado de una vela Un esfero que dibuja líneas clácidas Expresando Todo lo que por ti siento Mientras me robas Todos mis pensamientos Más me estoy enloqueciendo Me gustaría estar siempre a tu lado Obsequiarte un ramo de poesía Mientras me deslizo por tu figura Fría calentando hasta el día más lluvioso Fue primoroso conocerte Poseerte y contigo quiero vivir hasta el día de mi muerte Sentarte en mis piernas Recitar de mil poemas Tú eres mi gran condena Y de esta jaula ya no hay quien me saque nena Me siento como un pájaro Y tú eres mi carcelera Era Tú eres mi carcelera Y como no cantarte Si hoy estás a mi lado Nunca, nunca me has abandonado Y como no cantarte Si hoy estás más bella Escribe pensando en ti Viendo las estrellas Iluminan mi andar Cada vez que conmigo no estás Cuando estamos mal Me quiero escapar Pero aquí estás Y aquí estoy Y hay por qué luchar Y cuando dibujo tu silueta En una noche extrovertida Cubiertos por la niebla más espesa Te siento cerca y mi vida es una fiesta Te siento cerca y mi vida es una fiesta Y si te vas te la llevas Y si te vas mi vida te la llevas Y como no cantarte Si hoy estás a mi lado Nunca, nunca me has abandonado Y como no cantarte Si hoy estás más bella Escribe pensando en ti Viendo las estrellas Oh, na, 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 na Tiri, bam, 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 bam No te controles Por ese MCP